Desde un misterioso accidente en 1897, seis años antes del primer vuelo de los hermanos de Uruguay. Pasando por la llamada Batalla de los Ángeles en 1942, cuando una supuesta amenaza OVNI activó el fuego antiaéreo en la ciudad, hasta el más famoso de todos los casos OVNI de la historia, el de Roswell, Nuevo México. Si yo hubiera estado al frente del gobierno y del ejército, habría hecho exactamente lo mismo, guardar silencio. Durante décadas, se ha creído que el Área 51 era un territorio prohibido por las autoridades gubernamentales. Esta base militar está en pleno desierto de Nevada, a 140 kilómetros al norte de Las Vegas. Su nombre hace referencia a la numeración que se le otorgaba en esta zona, a un antiguo recinto mucho más grande, llamado Campo de Pruebas y de Entrenamiento de Nevada. Fue construido en 1955, y casi inmediatamente, empezaron a circular rumores sobre una extraña e insospechada actividad. Sin embargo, no hay documentación oficial sobre la existencia de tal lugar. Hasta hace poco, se ha negado incluso su existencia, aunque era conocido por la gente. Para mí, es un misterio. Con los años, la funcionalidad de este misterioso recinto se ha ido acotando. Muchos creen que sirve como campo de pruebas para los aviones espía clandestinos del ejército. Actualmente, el Área 51 mantiene una gran actividad, incluso ha aumentado su superficie. Se han construido nuevas pistas y andares, lo cual demuestra que hay muchos programas en curso. El Área 51 era una base de pruebas para armamento secreto. Eso es todo lo que sabemos, y eso es lo que nos dicen los datos que tenemos. Pero otros creen que la cuestión del armamento secreto no es más que una cortina de humo para ocultar la verdad. En 1989, empezaron a conocerse detalles sobre un programa que iba más allá de los aviones espía. Es una enorme base subterránea, y en ella experimentan con alienígenas. Es cierto, aunque resulta difícil de creer. Allí hay alienígenas, sin duda. Si pudiéramos ver lo que están haciendo, estoy segura de que nos quedaríamos boquiabiertos. Probablemente no entenderíamos sus métodos, ni tampoco comprenderíamos la tecnología que manejan. Un equipo de investigación tratará de comprobar si efectivamente este recinto es una tapadera de la administración estadounidense. Buscará pistas de avistamientos de ovnis en el desierto que rodea el Área 51. Para conseguirlas visitará los lugares donde, supuestamente, se produjeron accidentes. Pete, creo que hemos encontrado algo. El equipo científico examinará los fragmentos de metal hallados para averiguar si provienen de nuestro planeta o no. ¿Qué habéis encontrado? Un antiguo piloto de la Fuerza Aérea estadounidense afirma que el gobierno trata de ocultar que se han mantenido contactos con alienígenas. Me dijeron que no se lo podía soltar a mi mujer ni a mi comandante. No se lo podía decir a nadie, incluyendo a mis compañeros. El equipo de investigación situará cámaras alrededor de la base e investigará las anomalías que surjan en el desierto. Usará una lente de telefotografía muy potente para explorar el Área 51. ¡Bien! ¡Aquí está! Nuestros investigadores examinarán nuevos recintos para saber si el gobierno ha trasladado a otro lugar sus experimentos con alienígenas. El Área 51 ha funcionado en secreto durante décadas. Muchas personas creen que hay actividad extraterrestre en el Área 51. Y tienen razón para creerlo, si no, ¿por qué tanto secretismo? Bob Lazar fue quien destapó el misterio. En 1989, el físico Bob Lazar afirmó que el gobierno estaba probando naves espaciales alienígenas en el Área 51. Bob vino a casa un día y me dijo que tenía que acompañarle a cierto sitio por la noche. Me confesó que había visto un platillo volante. Yo le pregunté, ¿sú o nuestro? Y él respondió, ¿qué de ellos? John Lear fue piloto de vuelos comerciales y amigo íntimo de Bob Lazar. Afirma que éste le contó que su trabajo en el Área 51 consistía en analizar el sistema de propulsión de una nave espacial alienígena. Esas naves podían viajar a millones de kilómetros por hora usando una extraña sustancia atómica llamada elemento 115, un material que permitía a dichas naves atravesar el espacio plegándolo sobre ellas. Aunque el espacio es un tejido, lo imaginamos como algo frío, algo que contiene un átomo de hidrógeno por metro cúbico. Sin embargo, es un tejido que se puede estirar y viajar a un millón y medio de kilómetros cada 12 milisegundos. Sería maravilloso. Para aprobar sus afirmaciones en marzo de 1989, Bob Lazar llevó a John Lear a las afueras de la base. Allí le dijo dónde y cuándo vería una nave espacial. Descendía hacia la Tierra. Cuando apareció, todos empezaron a gritar, ¡allí está! ¡allí está! Y algo amarillo irradiaba una luz dorada que estaba descendiendo hacia las montañas. Tenía la forma clásica del platillo volante, como un plato de cocina invertido. Eso fue lo que vi. Lear quedó asombrado por lo que dio y hasta la fecha sigue convencido de que no pertenecía a este mundo. Apareció exactamente en el día y a la hora de la noche en que Lazar nos había dicho. Debía trabajar en el programa para tener acceso a esa información. Área 51. Nevada. 240 kilómetros al norte de Las Vegas. El equipo de investigación se encuentra cerca del Área 51, tratando de averiguar si lo que vieron Lear y Lazar era real. Peter Merlin es historiador de la era aeroespacial y experto en el programa de aviones experimentales del gobierno estadounidense. Mark Easter es director de Relaciones Públicas Internacionales de Mutual UFO Network, o MUFON, el organismo civil de investigación de ovnis más importante del mundo. Mark pretende hacer una vigilancia intensiva del cielo durante 48 horas en busca de actividad. Para ello utilizará una serie de cámaras trampa. Estamos en la autopista 375. Nos dirigimos a Brun Lake Road, cerca de aquí. No vamos a colocar las cámaras donde cualquiera las pueda ver, sino en algún lugar recóndito del desierto. Las dejaremos por aquí, así habrá menos posibilidades de que las vean extraños. Funcionarán durante 48 horas y luego veremos qué han grabado. Cámara trampa a unos 200 kilómetros al norte de Las Vegas. Tres cámaras especiales ubicadas en el Área 51 grabarán cualquier movimiento que se produzca en el cielo durante 48 horas. Las cámaras son impermeables y están diseñadas para responder ante cualquier variación de luz. Además, su tecnología de infrarrojos les permite capturar imágenes durante la noche. Pero penetrar en un coto de la administración no es tarea fácil. Casi inmediatamente, el equipo se topa con problemas. Parece que viene hacia aquí, o se queda donde está. Pues no lo sé, no sé qué va a hacer. Nuestro equipo ha viajado al desierto de Nevada con la esperanza de desvelar lo que el gobierno estadounidense sabe sobre ovnis y la vida alienígena. Durante siglos, los avistamientos de ovnis han acompañado nuestra historia. Incluso quizá existan pruebas de que algunas civilizaciones antiguas fueron visitadas por alienígenas. En Perú, figuras gigantescas de animales y extraños seres fueron talladas en pleno desierto sobre una superficie de más de 500 kilómetros cuadrados, resultando visibles sólo desde el aire. Se las conoce como las líneas de Nazca y fueron realizadas hace más de 3.000 años. Algunos creen que son antiguas pistas de aterrizaje de los alienígenas. Las líneas de Nazca son guías para encontrar el camino hacia la llanura de Nazca. Estas marcas, cuyo tamaño varía entre decenas y cientos de metros, muestran direcciones donde podrían aterrizar las naves alienígenas. En los años inmediatamente posteriores a la Segunda Guerra Mundial, los avistamientos de ovnis se multiplicaron. El más famoso incidente de la historia en cuanto a encuentros con alienígenas se produjo en 1947 en Roswell, Nuevo México. Se dijo que el ejército había recuperado un platillo volante que se había estrellado en un rancho cerca de esta localidad. Fue entonces cuando surgieron los rumores acerca de la actividad secreta del ejército en la zona. Se recuperaron piezas e incluso cadáveres. Y el ejército se ocupó de silenciarlo. No sabemos si los diferentes gobiernos han guardado celosamente la información referida a los ovnis. Pero sí sabemos que la administración estadounidense no ha desclasificado sus archivos. En el año 2008, el gobierno británico sí hizo pública su documentación. Y resultó sorprendente. Se habían registrado miles de avistamientos de ovnis para los que no había explicación. Uno de los casos más sorprendentes es el del piloto de la Fuerza Aérea Norteamericana, Milton Torres. En 1957, Torres estaba destinado en una base de la RAF, en Leeds, Inglaterra. Hasta hace muy poco no tenía autorización para contar su experiencia. Me ordenaron que despegara inmediatamente. Se trataba de algo infrecuente. Era una misión con fuego real. Es decir, Milton tenía orden de disparar contra aquello que pudiera encontrarse. Tenía permiso para disparar y llevaba 24 cohetes. Torres ascendió a 10.000 metros. Las nubes eran muy densas y dificultaban la visión. Pero la imagen en la pantalla de radar era clara. Según comunicó Milton, el ovni estaba a un kilómetro y medio de distancia y tenía el tamaño de un campo de fútbol. A pesar de eso, cizagueaba a una velocidad increíble. Volaba a 10 de mar, unos 16.000 kilómetros por hora. No teníamos nada que pudiera alcanzar. No teníamos el SR-71 o el F-22. No existía nada que pudiera alcanzar esa velocidad. De repente, la imagen desapareció del radar casi tan súbitamente como había aparecido. Torres supo muy pronto que el gobierno no quería que se hablara del incidente. Al día siguiente, llegó una orden de nuestra embajada en Londres. El incidente se consideraba secreto. Me dijeron que no se lo podía contar a mi mujer ni a mi comandante. No se lo podía decir a nadie, incluyendo a mis compañeros. Me advirtieron que si hablaba, me retirarían la licencia de vuelo. Había trabajado mucho para ser piloto de caza, así que mantuve la boca cerrada. Algunos dicen que lo que Milton Torres vio fue solo una anomalía del radar. Sin embargo, más de 50 años después, este piloto profesional sigue convencido de que no fue así. Si alguien de la Fuerza Aérea dijera la estupidez de que se trataba de un globo meteorológico, le contestaría que los globos no vuelan a Mach 1. Ese objeto volaba a mucha velocidad. Fuera lo que fuese, no era de este planeta. Durante décadas, este y otros incidentes han sido silenciados. Los rumores a este respecto crecieron cuando el gobierno estadounidense se negó incluso a admitir oficialmente la existencia del Área 51. Se sabe, sin embargo, que estas instalaciones fueron edificadas en 1955 como centro de pruebas para aviones. En la actualidad, las imágenes por satélite indican que se trata de instalaciones militares. Dos docenas de edificios con una pista de unos 1.500 metros de longitud. Incluso los vuelos sobre el Área 51 han sido restringidos. Es imposible realizar vuelos de observación. No se permite que vuelen aviones sobre esa zona. Se ha dicho incluso que algunos astronautas han tenido problemas por enfocar accidentalmente las cámaras hacia allá. Desde hace mucho tiempo, los habitantes de la localidad de Rachel, Nevada, cerca de la base, aseguran que allí ocurren cosas extrañas. La propietaria de un parador nos narra una experiencia particular. Fue al caer la noche, entre las ocho y media y las nueve y media, un potente haz de luz irradió la pared trasera del edificio. Penetró unos dos metros en la habitación e iluminó el quintel de la puerta. No sé lo que hacen en el Área 51, pero creo que están haciendo pruebas de todo tipo. Después de colocar las cámaras trampa, el equipo de investigación se acerca al perímetro del Área 51 para tratar de inspeccionar la base. No existe una entrada oficial al Área 51, pero si alguien se acerca hasta allí, se le invita claramente a marcharse. Hay señales de prohibido el paso. Y unos postes color naranja advierten de una frontera que de otro modo resultaría inapreciable. El equipo de investigación está siendo vigilado. Tienen cámaras remotas. No necesitan estar cerca de nosotros para vigilarlos. Están atentos por si traspasamos la línea. No sé qué tipo de información obtendrán, pero seguro que pueden leer hasta las matrículas. Un cuerpo de seguridad privada vigila el Área 51. Y tiene autorización para detener a cualquiera que entre en ella. El equipo de investigación decide intentar acceder por otra puerta. Parece que viene hacia aquí, o se queda donde está. Pues no lo sé, no sé qué va a hacer. Está allí quieto mirándome, o mirando hacia aquí. Easter y Merlin se dan cuenta de que para investigar el Área 51, tendrán que emplear otra estrategia. En el siguiente intento podrían encontrarse con otro impedimento o incluso ser detenidos. Sinceramente, esto no tiene buena pinta. En este programa pretendemos averiguar lo que esconde la base militar más secreta de Estados Unidos. Muchos creen que las autoridades tratan de proteger los descubrimientos que se han hecho sobre tecnología y formas de vida alienígenas. También tratamos de confirmar que en esta zona de pruebas militares perdida en el desierto, ocurren cosas extrañas a las que no se ha dado ninguna explicación. 4 de abril de 2006, sur de California. Una familia se dispone a cenar. De repente, las paredes de su casa empiezan a temblar. ¡Mami, mami! ¡Dios mío, es un carremoto! Pero los geólogos informan de que no se trata de un terremoto. Y los servicios meteorológicos no mencionan ninguna actividad extraordinaria. Esta onda misteriosa es conocida como terremoto celeste, pero su origen es completamente desconocido. Según cierta teoría, este terremoto es causado por un avión creado en el Área 51. El avión volaría tan rápido que no sería supersónico, sino hipersónico. El gobierno no ha admitido nunca su existencia, pero se dice que su nombre en código es Aurora. Puede que Aurora sea uno de los nombres que más investigadores ha atraído al Área 51. Se dice que es un avión que vuela a más de Mach 5. Mach 5 supone una velocidad de unos 6.400 kilómetros por hora. Dos veces la velocidad del avión más rápido conocido hasta la fecha. Los rumores sobre el Aurora crecen debido a una misteriosa estela de condensaciones cuyo origen se ignora. Estas estelas se caracterizan por unos círculos espaciados regularmente a lo largo de su trayectoria. Los que las han visto, las describen como una especie de rosquillas unidas por un cordel o como un collar de cuentas. Se cree que es el sistema de propulsión de la Aurora el que produce estas estelas. Las sorprendentes cualidades de la Aurora han hecho sospechar que se ha aplicado tecnología alienígena en su fabricación. El caso es que nada prueba la existencia de este programa secreto. Desde que surgieron los rumores sobre el Aurora, no ha aparecido ninguna prueba definitiva de la existencia de tal avión. Puede que el Área 51 no sea el único centro de pruebas secretas relacionado con los extraterrestres. Muchos creen que podría existir una red de investigación alienígena a nivel mundial. Estos centros se han extendido por todo el mundo. Y deben contar con soporte, logística y pistas para que aterricen las naves. Se puede decir que cualquier lugar donde pueda aterrizar un transbordador espacial forma parte del sistema del Área 51. Se ha dicho que esta red incluye el centro de pruebas submarinas del Atlántico, AUTEC, en el que la marina evalúa tecnologías vanguardistas. La base está ubicada frente a la península de Florida, en la isla Andros, en las Bahamas. Disponen de un laboratorio natural para tecnología subacuática. Los submarinos son un buen ejemplo de ovnis. Porque un ovni es algo así como un submarino salido del mar y que recorre en el espacio. Uno de estos lugares que, según se dice, pertenecía a la red de bases secretas, está a 1.300 kilómetros del Área 51, en Green River, Utah. A finales de la década de los 90 se dijo que el Área 51 empezaba a estar amenazada por los numerosos buscadores de alienígenas. El gobierno optó por tomar medidas. Glenn Campbell ha pasado 15 años investigando las bases militares del desierto de Nevada. Trata de comprobar si en efecto sus instalaciones están vinculadas a una red de investigación de ovnis. Bueno, yo diría que estamos llegando a lo que parece una puerta. Este es el complejo principal de la supuesta base de lanzamiento, el corazón de la base. Voy a echar un vistazo. En otro tiempo, las instalaciones formaron parte de un centro para pruebas con misiles llamado White Sands. Hemos llegado justo cuando se está levantando una tormenta proveniente del oeste. Creo que esto es el complejo central de lanzamiento. Parece la plataforma principal. No sé muy bien qué será esto. Hay una puerta de acero grande y vieja. Glenn ha encontrado lo que parecen ser unas instalaciones militares abandonadas. Hay desechos y cables por el suelo. Pero lo importante es que no hay rastros de una supuesta actividad alienígena ni de cualquier otro tipo de actividad científica. Hay varios edificios misteriosos, pero este en concreto no conserva ninguna infraestructura y tampoco hay actividad ni ningún tipo de movimiento. No hay gente. Está abandonado. No es la nueva Área 51. Desierto de Nevada, a 160 kilómetros del Área 51. El equipo de investigación cree que podría hallar pruebas en el desierto. Están buscando evidencias físicas. Peter Merlin conoce un lugar lejos del Área 51 donde una vez se produjo un extraño suceso. ¿Cómo encontraste este lugar? En 1967, oí hablar de él a algunos rancheros que vivían por aquí. Vieron algo muy veloz que cayó de los cielos y se estrelló en pleno desierto provocando una explosión. Enseguida aparecieron helicópteros y camiones de la Fuerza Aérea. Los militares les dijeron que se olvidaron de lo que habían visto y luego limpiaron la zona. Pero no dieron con todas las piezas. ¿Has visto alguna vez un metal doblado de esta manera? No, nunca. Es algo increíble. Debe haberse estrellado a una velocidad tremenda. No sé qué aleación puede ser. Es como... si aplastáramos una lata de cerveza. Y debió caer a plomo. Pero no hay ningún cráter. Este no debe de ser el lugar donde se estrelló. Creo que debió caer en otra parte y que los restos se esparcieron. La pieza es demasiado grande para transportarla a un laboratorio. El equipo decide separarse y rastrear el desierto en busca de trozos menores. No solo estamos buscando piezas de avión. Podríamos encontrar otras cosas. No se puede asegurar que lo que encontremos esté limpio. Así que tendremos que ser cautos. Si descubro una pieza extraña, no debo tocarla antes de someterla a examen con un contador Heiser. En el desierto de Nevada se realizaron muchas pruebas atómicas. La precaución es esencial. Pete, creo que he encontrado algo. Ven a echar un vistazo. Trae el contador Heiser. Voy. La retorcida pieza de metal tiene una longitud de 15 centímetros y se aprecian unos pequeños agujeros circulares. Parece que no está contaminada. Creo que está limpia. ¿Qué piensas? Está muy retorcida. Debido sufrir un gran impacto. Está limpia. Debe de haber llegado hasta aquí, desde el sitio donde encontraste la otra pieza. Así es. Debió seguir esa trayectoria. Mira, en este lado tiene algo. Parece un corte. Debía formar parte de un engranaje, una pieza mayor. ¿Y por qué esos agujeros? ¿Los habrá causado el calor? Pero son limpios, quizá fueran para pernos. Enviarán la pieza al equipo científico para que averigüe su origen. Ha sido un descubrimiento sensacional. ¿Podrán comprobar si el gobierno norteamericano oculta un programa de investigación de ovnis en el Área 51 o en otros lugares? Solo existe un lugar que ofrezca una vista panorámica de la famosa Área 51. Se llama Tikabu Peak, un monte de 2.500 metros de altura a 42 kilómetros de la supuesta base. El equipo está dirigido por Glenn Campbell, que ha guiado muchas expediciones a través de los recónditos senderos que conducen al monte. Aunque esta vez, la búsqueda es diferente. ¡Vaya! Esta sí que es una buena lente. Es la mayor lente para telefotografía que se haya transportado jamás al Tikabu Peak. Tiene una potencia 66 veces mayor que una lente convencional. El equipo, llevado por Campbell, asciende sin problemas al monte. De repente aparece un avión de caza. Ya ha dado tres vueltas al cerro. Me pregunto si sabe que estamos aquí. Debe de estar vigilándonos. El reactor hace varias pasadas. Está descendiendo mucho. Vuela muy bajo hacia aquel valle. Fijaos. ¡Wow! Parece que el equipo de investigadores está siendo vigilado. ¡Viene por allí! ¡Ya está ahí! ¡Ven! ¡Ven! Un helicóptero militar aparece súbitamente para observar más de cerca. Vienen a por nosotros. ¿Está rodeando el monte? Creo que sí. Debe de ser por nosotros. Tiene que ser por nosotros. No hay duda. Viene por nosotros. El helicóptero es un Black Hawk y no lleva insignias. Es el modelo de helicóptero usado por las fuerzas especiales. Antes no nos habían molestado nunca. No sé si vendrá alguien hasta aquí para hablar con nosotros. Cuando bajemos, puede que nos esté esperando el sheriff local. Ahí viene el helicóptero. Está justo sobre Picaboo Peak. Ha venido para vigilarlo. No hay otra explicación. El helicóptero da vueltas durante 20 minutos y luego desaparece tal y como apareció. Sinceramente, esto no tiene buena pinta. El equipo científico ha recibido la pieza hallada en el desierto. El doctor Jerry Delaine, del laboratorio de la Universidad de Rogers, supervisará las pruebas. Usará una microsonda electrónica. Un aparato que puede determinar casi el 100% de los elementos que componen cualquier objeto. Así sabrá si contiene algo extraterrestre. Hay rastros que definen muy bien el paso a través de la atmósfera terrestre. Cualquier cosa que atraviese la atmósfera, ya sea una roca del tamaño del pulgar o una nave estación, se calienta e interactúa con ella. La microsonda genera un rayo electrónico. Que, a su vez, genera rayos X que nos dirán cuál es la composición de la muestra. La información es comprobada en un ordenador que identifica la composición química de la muestra. ¿Qué es lo que contiene? Vaya, no es lo que yo esperaba. La verdad es que se trata de una aleación terrestre muy corriente. Latón. Este objeto es obra del hombre. Debió pertenecer a algún vehículo. Puede que fuera un vehículo agrícola. O quizá militar, no lo sé. Pero todo parece indicar que es obra del hombre, algo de origen terrestre. El equipo expedicionario sigue investigando. Las grabaciones de las cámaras podrían haber proporcionado alguna prueba, mientras los investigadores ascendían a Tikabu Pito. Parece una construcción nueva. No la había visto antes. Nuestro equipo se adentrará en el desierto de Nevada, tratando de resolver el enigma del Área 51 y su posible vinculación con los extraterrestres. Este piloto comercial cree que la actividad de dicha base está dedicada a reproducir la ingeniería alienígena. Este piloto de la Fuerza Aérea dice que ha estado a 10.000 metros de una nave alienígena. Y estos investigadores tratan de conseguir más información usando una lente de extraordinaria potencia para observar la base. Tikabu Pito, a 42 kilómetros al este del Área 51. El equipo ha ascendido 2.400 metros para conseguir las mejores imágenes que jamás hayan tomado del Área 51. Helicópteros y aviones de reconocimiento han estado vigilándoles. Parece confirmarse que hay algo que las autoridades quieren ocultar. Ahí está, lo que tú querrías ver. El Área 51. El equipo observa las imágenes de la base obtenidas por satélite. Las comparan con las que han grabado por medio de la lente de alta definición. Si hubiera nuevas instalaciones, se demostraría que el Área 51 está en plena actividad. Sabemos para qué se utiliza la mayoría de esos hangares. Cuanto más sepamos sobre la base, más estaremos cerca de la verdad. El equipo examina el recinto mediante la poderosa lente. En el monitor aparecen muchos edificios y pistas. Pero no personas, ni tampoco coches. Entonces, Glenn Campbell observa algo. Parece una construcción nueva. No la había visto antes. ¿Para qué crees que servirá? Es grande. ¿Para qué querrán un hangar así? Campbell descubre un gran hangar que parecía mucho más pequeño en la foto del satélite. Si hay algo nuevo, quiere decir que también hay un programa nuevo. ¿No es así? Aunque no sirva para confirmar que se investiga la vida alienígena, la nueva construcción demuestra que el Área 51 sigue funcionando. ¿Según toda tu experiencia, qué podrían tener escondido ahí? Por el aspecto del edificio, creo que deben estar desarrollando un avión de alta tecnología, un avión furtivo, como los vehículos no tripulados. Pero, quién sabe, dentro de esos hangares podría haber cualquier cosa. El equipo se dispone ahora a observar las más de 48 horas de grabación obtenidas por las cámaras que colocaron en el desierto. Y muestran dos imágenes extrañas. En una escena aparece un objeto en el cielo y luego se desvanece rápidamente tras los montes. En la segunda, una procesión de luces se deja ver sobre el horizonte. Pero tras un meticuloso examen, ninguna de esas imágenes se confirma como un fenómeno ovni. El objeto de la primera grabación es una súbita formación de nubes sobre la segunda en la que se observan las luces sobre el horizonte. Los expertos opinan que lo más probable es que se trate de faros de automóviles. Pero los investigadores sí han confirmado un hecho importante. Los militares siguen realizando pruebas e investigando en el Área 51. También han demostrado que las autoridades se toman muchas molestias para proteger las investigaciones en curso. Y se ha sabido que han presionado a un piloto de la Fuerza Aérea para que no hablara acerca de su posible encuentro con un ovni. La verdad finalmente acabará saliendo a la luz. Pero, ¿cómo? ¿Y cuándo? El fenómeno ovni según mi opinión y la de otros muchos es el misterio más grande de la historia. La gente quiere saber y quiere respuestas científicas. La vida extraterrestre ha permanecido sumida en el misterio durante siglos. Hoy se especula más que nunca sobre la posibilidad de que sucesivos gobiernos norteamericanos pudieran haber sabido algo al respecto. Pero casi todas las teorías coinciden en una creencia. Dichos gobiernos no han publicado toda la información que poseen. Las teorías sobre la conspiración y el Área 51 son numerosas. Mucha gente se vale de los rumores para especular sobre ellos. Aunque los informes no son concluyentes, se han registrado miles de encuentros con ovnis y alienígenas. Desde un misterioso accidente en 1897, seis años antes del primer vuelo de los hermanos Wright, pasando por la llamada Batalla de Los Ángeles en 1942, cuando una supuesta amenaza ovni activó el fuego antiaéreo en la ciudad, hasta el más famoso de todos los casos ovni de la historia. El de Roswell, Nuevo México. Si yo hubiera estado al frente del gobierno y del ejército, habría hecho exactamente lo mismo, guardar silencio. Durante décadas, se ha creído que el Área 51 era un territorio prohibido por las autoridades gubernamentales. Esta base militar está en pleno desierto de Nevada, a 140 kilómetros al norte de Las Vegas. Su nombre hace referencia a la numeración que se le otorgaba en esta zona a un antiguo recinto mucho más grande llamado Campo de Pruebas y de Entrenamiento de Nevada. Fue construido en 1955 y casi inmediatamente empezaron a circular rumores sobre una extraña e insospechada utilidad. Sin embargo, no hay documentación oficial sobre la existencia de tal lugar. Hasta hace poco, se ha negado incluso su existencia, aunque era conocido por la gente. Para mí, es un misterio. Con los años, la funcionalidad de este misterioso recinto se ha ido acotando. Muchos creen que sirve como campo de pruebas para los aviones espía clandestinos del ejército. Actualmente, el Área 51 mantiene una gran actividad, incluso ha aumentado su superficie. Se han construido nuevas pistas y andares, lo cual demuestra que hay muchos programas en curso. El Área 51 era una base de pruebas para armamento secreto. Eso es todo lo que sabemos y eso es lo que nos dicen los datos que tenemos. Pero otros creen que la cuestión del armamento secreto no es más que una cortina de humo para ocultar la verdad. En 1989, empezaron a conocerse detalles sobre un programa que iba más allá de los aviones espía. Es una enorme base subterránea y en ella experimentan con alienígenas. Es cierto, aunque resulte difícil de creer, allí hay alienígenas, sin duda. Si pudiéramos ver lo que están haciendo, estoy segura de que nos quedaríamos boquiabiertos. Probablemente no entenderíamos sus métodos ni tampoco comprenderíamos la tecnología que manejan. un equipo de investigación tratará de comprobar si efectivamente este recinto es una tapadera de la administración estadounidense. Buscará pistas de avistamientos de ovnis en el desierto que rodea el área 51. Para conseguirlas visitará los lugares donde supuestamente se produjeron accidentes. Pete, creo que hemos encontrado algo. El equipo científico examinará los fragmentos de metal hallados para averiguar si provienen de nuestro planeta o no. ¿Qué habéis encontrado? Un antiguo piloto de la Fuerza Aérea estadounidense afirma que el gobierno trata de ocultar que se han mantenido contactos con alienígenas. Me dijeron que no se lo podía contar a mi mujer ni a mi comandante. No se lo podía decir a nadie incluyendo a mis compañeros. El equipo de investigación situará cámaras alrededor de la base e investigará las anomalías que surjan en el desierto. Usará una lente de telefotografía muy potente para explorar el área 51. ¡Bien! ¡Aquí está! Nuestros investigadores examinarán nuevos recintos para saber si el gobierno ha trasladado a otro lugar sus experimentos con alienígenas. El área 51 ha funcionado en secreto durante décadas. Muchas personas creen que hay actividad extraterrestre en el área 51 y tienen razón para creerlo si no ¿por qué tanto secretismo? Bob Lazar fue quien destapó el misterio. En 1989 el físico Bob Lazar afirmó que el gobierno estaba probando naves espaciales alienígenas en el área 51. Bob vino a casa un día y me dijo que tenía que acompañarle a cierto sitio por la noche y me confesó que había visto un platillo volante. y yo le pregunté ¿sino o nuestro? Y yo respondió que de ellos. John Lear fue piloto de vuelos comerciales y amigo íntimo de Bob Lazar. Afirma que éste le contó que su trabajo en el área 51 consistía en analizar el sistema de propulsión de una nave espacial alienígena. Esas naves podían viajar a millones de kilómetros por hora usando una extraña sustancia atómica llamada elemento 115. Un material que permitía a dichas naves atravesar el espacio plegándolo sobre ellas. Aunque el espacio es un tejido lo imaginamos como algo frío algo que contiene un átomo de hidrógeno por metro cúbico. Sin embargo es un tejido que se puede estirar y viajar a un millón y medio de kilómetros cada 12 milisegundos. Sería maravilloso. Para aprobar sus afirmaciones en marzo de 1989 Bob Lazar llevó a John Lear a las afueras de la base. Allí le dijo dónde y cuándo vería una nave espacial. Descendía hacia la tierra. Cuando apareció todos empezaron a gritar allí está allí está y algo amarillo irradiaba una luz dorada que estaba descendiendo hacia las montañas. Tenía la forma clásica del platillo volante como un plato de cocina invertido. Eso fue lo que vi. eso fue lo que vi. Lear quedó asombrado por lo que dio y hasta la fecha sigue convencido de que no pertenecía a este mundo. apareció exactamente en el día y a la hora de la noche en que Lazar nos había dicho. Debía trabajar en el programa para tener acceso a esa información. Área 51 Nevada 240 kilómetros al norte de Las Vegas. El equipo de investigación se encuentra cerca del Área 51 tratando de averiguar si lo que vieron Lear y Lazar era real. Peter Merlin es historiador de la era aeroespacial y experto en el programa de aviones experimentales del gobierno estadounidense. Mark Easter es director de Relaciones Públicas Internacionales de Mutual UFO Network o MUFON el organismo civil de investigación de ovnis más importante del mundo. Mark pretende hacer una vigilancia intensiva del cielo durante 48 horas en busca de actividad. Para ello utilizará una serie de cámaras trampa. Estamos en la autopista 375 nos dirigimos a Ground Lake Road cerca de aquí. No vamos a colocar las cámaras donde cualquiera las pueda ver sino en algún lugar recóndito del desierto. Las dejaremos por aquí así habrá menos posibilidades de que las vean extraños. Funcionarán durante 48 horas y luego veremos qué han grabado. Cámara trampa a unos 200 kilómetros al norte de Las Vegas. Tres cámaras especiales ubicadas en el área 51 grabarán cualquier movimiento que se produzca en el cielo durante 48 horas. Las cámaras son impermeables y están diseñadas para responder ante cualquier variación de luz. Además, su tecnología de infrarrojos les permite capturar imágenes durante la noche. Pero penetrar en un coto de la administración no es tarea fácil. casi inmediatamente el equipo se topa con problemas. Parece que viene hacia aquí o se queda donde está. Pues no lo sé, no sé qué va a hacer. Nuestro equipo ha viajado al desierto de Nevada con la esperanza de desvelar lo que el gobierno estadounidense sabe sobre ovnis y la vida alienígena. Durante siglos los avistamientos de ovnis han acompañado nuestra historia. Incluso quizá existan pruebas de que algunas civilizaciones antiguas fueron visitadas por alienígenas. En Perú figuras gigantescas de animales y extraños seres fueron talladas en pleno desierto sobre una superficie de más de 500 kilómetros cuadrados resultando visibles sólo desde el aire. Se las conoce como las líneas de Nazca y fueron realizadas hace más de 3000 años. Algunos creen que son antiguas pistas de aterrizaje de los alienígenas. Las líneas de Nazca son guías para encontrar el camino hacia la llanura de Nazca. Estas marcas cuyo tamaño varía entre decenas y cientos de metros muestran direcciones donde podrían aterrizar las naves alienígenas. En los años inmediatamente posteriores a la Segunda Guerra Mundial los avistamientos de ovnis se multiplicaron. El más famoso incidente de la historia en cuanto a encuentros con alienígenas se produjo en 1947 en Roswell, Nuevo México. Se dijo que el ejército había recuperado un platillo volante que se había estrellado en un rancho cerca de esta localidad. Fue entonces cuando surgieron los rumores acerca de la actividad secreta del ejército en la zona. Se recuperaron piezas e incluso cadáveres y el ejército se ocupó de silenciarlo. No sabemos si los diferentes gobiernos han guardado celosamente la información referida a los ovnis pero sí sabemos que la administración estadounidense no ha desclasificado sus archivos. En el año 2008 el gobierno británico sí hizo pública su documentación y resultó sorprendente. Se habían registrado miles de avistamientos de ovnis para los que no había explicación. Uno de los casos más sorprendentes es el del piloto de la Fuerza Aérea Norteamericana Milton Torres. En 1957 Torres estaba destinado en una base de la RAF en Leeds, Inglaterra. Hasta hace muy poco no tenía autorización para contar su experiencia. Me ordenaron que despegara inmediatamente. Se trataba de algo infrecuente. Era una misión con fuego real. Es decir Milton tenía orden de disparar contra aquello que pudiera encontrarse. Tenía permiso para disparar y llevaba 24 cohetes. Torres ascendió a 10.000 metros. Las nubes eran muy densas y dificultaban la visión. Pero la imagen en la pantalla de radar era clara. Según comunicó Milton el OVNI estaba a un kilómetro y medio de distancia y tenía el tamaño de un campo de fútbol. A pesar de eso Zizagueaba a una velocidad increíble. Volaba a 10 de mar unos 16.000 kilómetros por hora. No teníamos nada que pudiera alcanzar. No teníamos el SR-71 o el F-22. No existía nada que pudiera alcanzar esa velocidad. De repente la imagen desapareció del radar casi tan súbitamente como había aparecido. Torres supo muy pronto que el gobierno no quería que se hablara del incidente. Al día siguiente llegó una orden de nuestra embajada en Londres. El incidente se consideraba secreto. Me dijeron que no se lo podía contar a mi mujer ni a mi comentante. No se lo podía decir a nadie incluyendo a mis compañeros. Me advirtieron que si hablaba me retirarían la licencia de vuelo. Había trabajado mucho para ser piloto de caza así que mantuve la boca cerrada. Algunos dicen que lo que Milton Torres vio fue solo una anomalía del radar. Sin embargo más de 50 años después este piloto profesional sigue convencido de que no fue así. Si alguien de la fuerza aérea dijera la estupidez de que se trataba de un globo meteorológico le contestaría que los globos no vuelan a Mach 1. Ese objeto volaba a mucha velocidad. Fuera lo que fuese no era de este planeta. de esta tierra. Durante décadas este y otros incidentes han sido silenciados. Los rumores a este respecto crecieron cuando el gobierno estadounidense se negó incluso a admitir oficialmente la existencia del área 51. Se sabe sin embargo que estas instalaciones fueron edificadas en 1955 como centro de pruebas para aviones. En la actualidad las imágenes por satélite indican que se trata de instalaciones militares. Dos docenas de edificios con una pista de unos 1500 metros de longitud. Incluso los vuelos sobre el área 51 han sido restringidos. Es imposible realizar vuelos de observación. No se permite que vuelen aviones sobre esa zona. Se ha dicho incluso que algunos astronautas han tenido problemas por enfocar accidentalmente las cámaras hacia allá. Desde hace mucho tiempo los habitantes de la localidad de Rachel, Nevada cerca de la base aseguran que allí ocurren cosas extrañas. La propietaria de un parador nos narra una experiencia particular. Fue al caer la noche entre las 8 y media y las 9 y media un potente haz de luz irradió la pared trasera del edificio. Penetró unos 2 metros en la habitación e iluminó el quintel de la puerta. No sé lo que hacen en el área 51 pero creo que están haciendo pruebas de todo tipo. Después de colocar las cámaras trampa el equipo de investigación se acerca al perímetro del área 51 para tratar de inspeccionar la base. No existe una entrada oficial al área 51 pero si alguien se acerca hasta allí se le invita claramente a marcharse. Hay señales de prohibido el paso y unos postes color naranja advierten de una frontera que de otro modo resultaría inapreciable. El equipo de investigación está siendo vigilado. Tienen cámaras remotas no necesitan estar cerca de nosotros para vigilarlos están atentos por si traspasamos la línea no sé qué tipo de información obtendrán pero seguro que pueden leer hasta las matrículas. Un cuerpo de seguridad privada vigila el área 51 y tiene autorización para detener a cualquiera que entre en ella. El equipo de investigación decide intentar acceder por otra puerta. Parece que viene hacia aquí o se queda donde está. Pues no lo sé no sé qué va a hacer. Está allí quieto mirándome o mirando hacia aquí. Easter y Merlin se dan cuenta de que para investigar el área 51 tendrán que emplear otra estrategia. En el siguiente intento podrían encontrarse con otro impedimento o incluso ser detenidos. Sinceramente esto no tiene buena pinta. en este programa pretendemos averiguar lo que esconde la base militar más secreta de Estados Unidos. Muchos creen que las autoridades tratan de proteger los descubrimientos que se han hecho sobre tecnología y formas de vida alienígenas. También tratamos de confirmar que en esta zona de pruebas militares perdida en el desierto ocurren cosas extrañas a las que no se ha dado ninguna explicación. 4 de abril de 2006 sur de California. Una familia se dispone a cenar. De repente las paredes de su casa empiezan a temblar. Dios mío es un terremoto. Pero los geólogos informan de que no se trata de un terremoto y los servicios meteorológicos no mencionan ninguna actividad extraordinaria. Esta onda misteriosa es conocida como terremoto celeste pero su origen es completamente desconocido. Según cierta teoría este terremoto es causado por un avión creado en el Área 51. El avión volaría tan rápido que no sería supersónico sino hipersónico. El gobierno no ha admitido nunca su existencia pero se dice que su nombre en código es Aurora. Puede que Aurora sea uno de los nombres que más investigadores ha atraído al Área 51. se dice que es un avión que vuela a más de Mach 5. Mach 5 supone una velocidad de unos 6.400 kilómetros por hora dos veces la velocidad del avión más rápido conocido hasta la fecha. Los rumores sobre el Aurora crecen debido a una misteriosa estela de condensaciones cuyo origen se ignora. Estas estelas se caracterizan por unos círculos espaciados regularmente a lo largo de su trayectoria. Los que las han visto las describen como una especie de rosquillas unidas por un cordel o como un collar de cuentas. Se cree que es el sistema de propulsión de la Aurora el que produce estas estelas. las sorprendentes cualidades de la Aurora han hecho sospechar que se ha aplicado tecnología alienígena en su fabricación. El caso es que nada prueba la existencia de este programa secreto. Desde que surgieron los rumores sobre el Aurora no ha aparecido ninguna prueba definitiva de la existencia de tal avión. Puede que el Área 51 no sea el único centro de pruebas secretas relacionado con los extraterrestres. Muchos creen que podría existir una red de investigación alienígena a nivel mundial. Estos centros se han extendido por todo el mundo y deben contar con soporte logística y pistas para que aterricen las naves. Se puede decir que cualquier lugar donde pueda aterrizar un transbordador espacial forma parte del sistema del Área 51. Se ha dicho que esta red incluye el centro de pruebas submarinas del Atlántico AUTEC en el que la marina evalúa tecnologías vanguardistas. La base está ubicada frente a la península de Florida en la isla Andros en las Bahamas. Disponen de un laboratorio natural para tecnología subacuática. Los submarinos son un buen ejemplo de ovnis porque un ovni es algo así como un submarino salido del mar y que recorre en el espacio. Uno de estos lugares que según se dice pertenecía a la red de bases secretas está a 1300 kilómetros del Área 51 en Green River, Utah. A finales de la década de los 90 se dijo que el Área 51 empezaba a estar amenazada por los numerosos buscadores de alienígenas. El gobierno optó por tomar medidas. Glen Campbell ha pasado 15 años investigando las bases militares del desierto de Nevada. Trata de comprobar si en efecto sus instalaciones están vinculadas a una red de investigación de ovnis. Bueno, yo diría que estamos llegando a lo que parece una puerta. Es el complejo principal de la supuesta base de lanzamiento, el corazón de la base. Voy a echar un vistazo. En otro tiempo las instalaciones formaron parte de un centro para pruebas con misiles llamado White Sands. Hemos llegado justo cuando se está levantando una tormenta proveniente del oeste. Creo que esto es el complejo central de lanzamiento. Parece la plataforma principal. No sé muy bien qué será esto. Hay una puerta de acero grande y vieja. Glenn ha encontrado lo que parecen ser unas instalaciones militares abandonadas. Hay desechos y cables por el suelo. pero lo importante es que no hay rastros de una supuesta actividad alienígena ni de cualquier otro tipo de actividad científica. Hay varios edificios misteriosos pero este en concreto no conserva ninguna infraestructura y tampoco hay actividad ni ningún tipo de movimiento. no hay gente está abandonado no es la nueva área 51. Desierto de Nevada a 160 kilómetros del área 51. El equipo de investigación cree que podría hallar pruebas en el desierto. están buscando evidencias físicas. Peter Merlin conoce un lugar lejos del área 51 donde una vez se produjo un extraño suceso. ¿Cómo encontraste este lugar? En 1967 oí hablar de él a algunos rancheros que vivían por aquí. vieron algo muy veloz que cayó de los cielos y se estrelló en pleno desierto provocando una explosión. Enseguida aparecieron helicópteros y camiones de la fuerza aérea. Los militares les dijeron que se olvidaron de lo que habían visto y luego limpiaron la zona. Pero no dieron con todas las piezas. ¿Has visto alguna vez un metal doblado de esta manera? No, nunca. Es algo increíble. Debe haberse estrellado a una velocidad tremenda. No sé qué aleación puede ser. Es como si aplastáramos una lata de cerveza. Debió caer a plomo pero no hay ningún cráter. Este no debe de ser el lugar donde se estrelló. Creo que debió caer en otra parte y que los restos se esparcieron. La pieza es demasiado grande para transportarla a un laboratorio. El equipo decide separarse y rastrear el desierto en busca de trozos menores. No solo estamos buscando piezas de avión podríamos encontrar otras cosas. No se puede asegurar que lo que encontremos esté limpio así que tendremos que ser cautos. Si descubro una pieza extraña no debo tocarla antes de someterla a examen con un contador geyser. En el desierto de Nevada se realizaron muchas pruebas atómicas. La precaución es esencial. Pete, yo creo que he encontrado algo. Voy a echar un vistazo. Trae el contador la retorcida pieza de metal tiene una longitud de 15 centímetros y se aprecian unos pequeños agujeros circulares. Parece que no está contaminada. Creo que está limpia. ¿Qué piensas? Está muy retorcida. Debe de haber llegado hasta aquí desde el sitio donde encontraste la otra pieza. Así es, debió seguir esa trayectoria. Mira, en este lado tiene algo, parece un corte. Debía formar parte de un engranaje una pieza mayor. ¿Y por qué esos agujeros? ¿Los habrá causado el calor? Pero son limpios, quizá fueran para pernos. Enviarán la pieza al equipo científico para que averigüe su origen. Ha sido un descubrimiento sensacional. Podrán comprobar si el gobierno norteamericano oculta un programa de investigación de ovnis en el área 51 o en otros lugares. Solo existe un lugar que ofrezca una vista panorámica de la famosa área 51. Se llama Tikabu Peak, un monte de 2.500 metros de altura a 42 kilómetros de la supuesta base. El equipo está dirigido por Glenn Campbell que ha guiado muchas expediciones a través de los recónditos senderos que conducen al monte aunque esta vez la búsqueda es diferente. ¡Vaya! Esta sí que es una buena lente. Es la mayor lente para telefotografía que se haya transportado jamás sáltica Bupic. Tiene una potencia 66 veces mayor que una lente convencional. El equipo llevado por Campbell asciende sin problemas al monte. de repente aparece un avión de caza. Ya ha dado tres vueltas al cerro. Me pregunto si sabe que estamos aquí. Debe de estar vigilándonos. El reactor hace varias pasadas. está descendiendo mucho. Vuela muy bajo hacia aquel valle. Fijaos. Parece que el equipo de investigadores está siendo vigilado. ¡Viene por allí! ¡Ya está ahí! Un helicóptero militar aparece súbitamente para observar más de cerca. Vienen a por nosotros. ¿Está rodeando el monte? Creo que sí. Debe de ser por nosotros. Tiene que ser por nosotros. No hay duda. Viene a por nosotros. El helicóptero es un Black Hawk y no lleva insignias. Es el modelo de helicóptero usado por las fuerzas especiales. Antes no nos habían molestado nunca. No sé si vendrá alguien hasta aquí para hablar con nosotros. Cuando bajemos puede que nos esté esperando el sheriff local. Ahí viene el helicóptero. Está justo sobre Picaboo Peak. Ha venido para vigilarnos. No hay otra explicación. El helicóptero da vueltas durante 20 minutos y luego desaparece tal y como apareció. Sinceramente esto no tiene buena pinta. El equipo científico ha recibido la pieza hallada en el desierto. El doctor Jerry Delaine del laboratorio de la Universidad de Rogers supervisará las pruebas. Usará una microsonda electrónica, un aparato que puede determinar casi el 100% de los elementos que componen cualquier objeto. Así sabrá si contiene algo extraterrestre. Hay rastros que definen muy bien el paso a través de la atmósfera terrestre. Cualquier cosa que atraviese la atmósfera ya sea una roca del tamaño del pulgar o una nave estación se calienta e interactúa con ella. La microsonda genera un rayo electrónico que a su vez genera rayos X que nos dirán cuál es la composición de la muestra. La información es comprobada en un ordenador que identifica la composición química de la muestra. ¿Qué es lo que contiene? Vaya, no es lo que yo esperaba. La verdad es que se trata de una aleación terrestre muy corriente. Latón. Este objeto es obra del hombre. Debía pertenecer a algún vehículo. Puede que fuera un vehículo agrícola. sanidad del hombre y el hombre ote. Este objeto tiene una aleación la vida. As as Me parece someterla a examen con un contador geyser. En el desierto de Nevada se realizaron muchas pruebas atómicas. La precaución es esencial. Pete, creo que he encontrado algo. Ven a echar un vistazo. Trae el contador geyser. Voy. La retorcida pieza de metal tiene una longitud de 15 centímetros y se aprecian unos pequeños agujeros circulares. Parece que no está contaminada. Creo que está limpia. ¿Qué piensas? Está muy retorcida. Debe de haber llegado hasta aquí desde el sitio donde encontraste la otra pieza. Así es, debió seguir esa trayectoria. Mira, en este lado tiene algo. Parece un corte. Debía formar parte de un engranaje, una pieza mayor. ¿Y por qué esos agujeros? ¿Los habrá causado el calor? Pero son limpios, quizá fueran para pernos. Enviarán la pieza al equipo científico para que averigüe su origen. Ha sido un descubrimiento sensacional. ¿Podrán comprobar si el gobierno norteamericano oculta un programa de investigación de ovnis en el Área 51 o en otros lugares? Solo existe un lugar que ofrezca una vista panorámica de la famosa Área 51. Se llama Tikabu Peak, un monte de 2.500 metros de altura a 42 kilómetros de la supuesta base. El equipo está dirigido por Glenn Campbell, que ha guiado muchas expediciones a través de los recónditos senderos que conducen al monte. Aunque esta vez, la búsqueda es diferente. ¡Vaya! Esta sí que es una buena lente. Es la mayor lente para telefotografía que se haya transportado jamás a Tikabu Peak. Tiene una potencia 66 veces mayor que una lente convencional. Puede que Aurora sea uno de los nombres que más investigadores ha atraído al Área 51. Se dice que es un avión que vuela a más de Mach 5. Mach 5 supone una velocidad de unos 6.400 kilómetros por hora. Dos veces la velocidad del avión más rápido conocido hasta la fecha. Los rumores sobre el Aurora crecen debido a una misteriosa estela de condensaciones cuyo origen se ignora. Estas estelas se caracterizan por unos círculos espaciados regularmente a lo largo de su trayectoria. Los que las han visto, las describen como una especie de rosquillas unidas por un cordel o como un collar de cuentas. Se cree que es el sistema de propulsión de la Aurora el que produce estas estelas. Las sorprendentes cualidades de la Aurora han hecho sospechar que se ha aplicado tecnología alienígena en su fabricación. El caso es que nada prueba la existencia de este programa secreto. Desde que surgieron los rumores sobre el Aurora, no ha aparecido ninguna prueba definitiva de la existencia de tal avión. Puede que el Área 51 no sea el único centro de pruebas secretas relacionado con los extraterrestres. Muchos creen que podría existir una red de investigación alienígena a nivel mundial. Estos centros se han extendido por todo el mundo. Y deben contar con soporte, logística y pistas para que aterricen las naves. Se puede decir que cualquier lugar donde pueda aterrizar un transbordador espacial forma parte del sistema del Área 51. Se ha dicho que esta red incluye el Centro de Pruebas Submarinas del Atlántico, AUTEC, en el que la marina evalúa tecnologías vanguardistas. La base está ubicada frente a la península de Florida, en la isla Andros, en las Bahamas. Disponen de un laboratorio natural para tecnología subacuática. Los submarinos son un buen ejemplo de ovnis. Porque un ovni es algo así como un submarino salido del mar que recorre en espacios. Uno de estos lugares que, según se dice, pertenecía a la red de bases secretas, está a 1.300 kilómetros del amiento que se produzca en el cielo durante 48 horas. Las cámaras son impermeables y están diseñadas para responder ante cualquier variación de luz. Además, su tecnología de infrarrojos les permite capturar imágenes durante la noche. Pero penetrar en un coto de la administración no es tarea fácil. Casi inmediatamente, el equipo se topa con problemas. Parece que viene hacia aquí, o se queda donde está. Pues no lo sé, no sé qué va a hacer. Nuestro equipo ha viajado al desierto de Nevada con la esperanza de desvelar lo que el gobierno estadounidense sabe sobre ovnis y la vida alienígena. Durante siglos, los avistamientos de ovnis han acompañado nuestra historia. Incluso quizá existan pruebas de que algunas civilizaciones antiguas fueron visitadas por alienígenas. En Perú, figuras gigantescas de animales y extraños seres fueron talladas en pleno desierto sobre una superficie de más de 500 kilómetros cuadrados resultando visibles solo desde el aire. Se las conoce como las líneas de Nazca y fueron realizadas hace más de 3.000 años. Algunos creen que son antiguas pistas de aterrizaje de los alienígenas. Las líneas de Nazca son guías para encontrar el camino hacia la llanura de Nazca. Estas marcas, cuyo tamaño varía entre decenas y cientos de metros, muestran direcciones donde podrían aterrizar las naves alienígenas. En los años inmediatamente posteriores a la Segunda Guerra Mundial, los avistamientos de ovnis se multiplicaron. El más famoso incidente de la historia en cuanto a encuentros con alienígenas se produjo en 1947 en Roswell, Nuevo México. Se dijo que el ejército había recuperado un platillo volante que se había estrellado en un rancho cerca de esta localidad. Fue entonces cuando surgieron los rumores acerca de la actividad secreta del ejército en la zona. Se recuperaron piezas e incluso cadáveres y el ejército se ocupó de silenciarlo. No sabemos si los diferentes gobiernos han guardado celosamente la información referente. En 1957 Torres estaba destinado en una base de la RAF en Leeds, Inglaterra. Hasta hace muy poco no tenía autorización para contar su experiencia. Me ordenaron que despegara inmediatamente. Se trataba de algo infrecuente. Era una misión con fuego real. Es decir, Milton tenía orden de disparar contra aquello que pudiera encontrarse. Tenía permiso para disparar y llevaba 24 cohetes. Torres ascendió a 10.000 metros. Las nubes eran muy densas y dificultaban la visión. Pero la imagen en la pantalla de radar era clara. Según comunicó Milton, el OVNI estaba a un kilómetro y medio de distancia y tenía el tamaño de un campo de fútbol. A pesar de eso, cizagueaba a una velocidad increíble. Volaba a 10 de mar unos 16.000 kilómetros por hora. No teníamos nada que pudiera alcanzar. No teníamos el SR-71 o el F-22. No existía nada que pudiera alcanzar esa velocidad. De repente, la imagen desapareció del radar casi tan súbitamente como había aparecido. Torres supo muy pronto que el gobierno no quería que se hablara del incidente. Al día siguiente llegó una orden de nuestra embajada en Londres. El incidente se consideraba secreto. Me dijeron que no se lo podía contar a mi mujer ni a mi comandante. No se lo podía decir a nadie, incluyendo a mis compañeros. Me advirtieron que si hablaba me retirarían la licencia de vuelo. Había trabajado mucho para ser piloto de caza, así que mantuve la boca cerrada. Algunos dicen que lo que Milton Torres vio fue solo una anomalía del radar. Sin embargo, más de 50 años después, este piloto profesional sigue convencido de que no fue así. Si alguien de la Fuerza Aérea dijera la estupidez de que se trataba de un globo meteorológico, le contestaría que los globos no vuelan a Mach 1. Ese objeto volaba a mucha velocidad. Fuera lo que fuese, no era de este planeta. Durante décadas, este y otros incidentes han sido silenciados. Los rumores a este respecto crecieron cuando el gobierno estadounidense se negó incluso a admitir oficialmente la existencia de las que han hecho sobre tecnología y formas de vida alienígenas. También tratamos de confirmar que en esta zona de pruebas militares perdida en el desierto ocurren cosas extrañas a las que no se ha dado ninguna explicación. 4 de abril de 2006, sur de California. Una familia se dispone a cenar. De repente, las paredes de su casa empiezan a temblar. ¡Mami, mami! ¡Dios mío! Es un terremoto. Pero los geólogos informan de que no se trata de un terremoto y los servicios meteorológicos no mencionan ninguna actividad extraordinaria. Esta onda misteriosa es conocida como terremoto celeste, pero su origen es completamente desconocido. Según cierta teoría, este terremoto es causado por un avión creado en el Área 51. El avión volaría tan rápido que no sería supersónico sino hipersónico. El gobierno no ha admitido nunca su existencia, pero se dice que su nombre en código es Aurora. puede que Aurora sea uno de los nombres que más investigadores ha atraído al Área 51. Se dice que es un avión que vuela a más de Mach 5. Mach 5 supone una velocidad de unos 6.400 kilómetros por hora, dos veces la velocidad del avión más rápido conocido hasta la fecha. Los rumores sobre el Aurora crecen debido a una misteriosa estela de condensaciones cuyo origen se ignora. Estas estelas se caracterizan por unos círculos espaciados regularmente a lo largo de su trayectoria. Los que las han visto las describen como una especie de rosquillas oídas por un cordel o como un collar de cuentas. se cree que es el sistema de propulsión de la Aurora el que produce estas estelas. Las sorprendentes cualidades de la Aurora han hecho sospechar que se ha aplicado tecnología alienígena en su fabricación. El caso es que nada prueba la existencia de este... Los avistamientos de ovnis se multiplicaron. El más famoso incidente de la historia en cuanto a encuentros con alienígenas se produjo en 1947 en Roswell, Nuevo México. Se dijo que el ejército había recuperado un platillo volante que se había estrellado en un rancho cerca de esta localidad. Fue entonces cuando surgieron los rumores acerca de la actividad secreta del ejército en la zona. Se recuperaron piezas e incluso cadáveres y el ejército se ocupó de silenciarlo. No sabemos si los diferentes gobiernos han guardado celosamente la información referida a los ovnis. Pero sí sabemos que la administración estadounidense no ha desclasificado sus archivos. En el año 2008 el gobierno británico sí hizo pública su documentación y resultó sorprendente. Se habían registrado miles de avistamientos de ovnis para los que no había explicación. Uno de los casos más sorprendentes es el del piloto de la Fuerza Aérea Norteamericana Milton Torres. En 1957 Torres estaba destinado en una base de la RAF en Leeds, Inglaterra. Hasta hace muy poco no tenía autorización para contar su experiencia. me ordenaron que despegara inmediatamente. Se trataba de algo infrecuente. Era una misión con fuego real. Es decir, Milton tenía orden de disparar contra aquello que pudiera encontrarse. Tenía permiso para disparar y llevaba 24 cohetes. Torres ascendió a 10.000 metros. Las nubes eran muy densas y dificultaban la visión. Pero la imagen en la pantalla de radar era clara. Según comunicó Milton, el ovni estaba a un kilómetro y medio de distancia y tenía el tamaño de un campo de fútbol. A pesar de eso, Zizagueaba a una velocidad increíble. Rolaba a 10 de mar, unos 16.000 kilómetros por hora. No teníamos nada que pudiera alcanzar. No teníamos el SR-71 o el F-22. No existía nada que pudiera alcanzar esa velocidad. No tenía nada que pudiera de repente la imagen desapareció del radar casi tan súbitamente como había aparecido. Torres supo muy pronto que el gobierno no quería que se hablara del incidente. Estos centros se han extendido por todo el mundo y deben contar con soporte, logística y pistas para que aterricen las naves. Se puede decir que cualquier lugar donde pueda aterrizar un transbordador espacial forma parte del sistema del Área 51. Se ha dicho que esta red incluye el Centro de Pruebas Submarinas del Atlántico AUTEC en el que la marina evalúa tecnologías vanguardistas. La base está ubicada frente a la península de Florida en la isla Andros en las Bahamas. Disponen de un laboratorio natural para tecnología subacuática. Los submarinos son un buen ejemplo de ovnis porque un ovni es algo así como un submarino salido del mar y que recorre en espacios. Uno de estos lugares que según se dice pertenecía a la red de bases secretas está a 1300 kilómetros del Área 51 en Green River Utah. A finales de la década de los 90 se dijo que el Área 51 empezaba a estar amenazada por los numerosos buscadores de alienígenas. El gobierno optó por tomar medidas. Ben Campbell ha pasado 15 años investigando las bases militares del desierto de Nevada. Trata de comprobar si en efecto sus instalaciones están vinculadas a una red de investigación de ovnis. Bueno, yo diría que estamos llegando a lo que parece una puerta. Es el complejo principal de la supuesta base de lanzamiento, el corazón de la base. Voy a echar un vistazo. En otro tiempo las instalaciones formaron parte de un centro para pruebas con misiles llamado White Sands. Hemos llegado justo cuando se está levantando una tormenta proveniente del oeste. Creo que esto es el complejo central de lanzamiento. Parece la plataforma principal. No sé muy bien qué será esto. Hay una puerta de acero grande y vieja. Glenn ha encontrado lo que parecen ser unas instalaciones militares abandonadas. Hay desechos y cables por el suelo. Pero lo importante es que no hay rastros de una supuesta actividad alienígena ni de cualquier otro tipo de actividad científica. Hay varios edificios misteriosos pero este en concreto no conserva ninguna infraestructura y tampoco hay actividad ni ningún tipo de movimiento. No hay gente está abandonado no es la nueva Área 51. Desierto de Nevada a 160 kilómetros del Área 51. El equipo de investigación cree que podría hallar pruebas en el desierto. Están buscando evidencias físicas. Peter Merlin conoce un lugar lejos del Área 51 donde una vez se produjo un extraño suceso. ¿Cómo encontraste este lugar? En 1967 oí hablar de él a algunos rancheros que vivían por aquí. Hubieron algo muy veloz que cayó de los cielos y se estrelló en pleno desierto provocando una explosión. Enseguida aparecieron helicópteros y camiones de la Fuerza Aérea. Los militares les dijeron que se olvidaron de lo que habían visto y luego limpiaron la zona. Pero no dieron con todas las piezas. ¿Has visto alguna vez un metal doblado de esta manera? No, nunca. Es algo increíble. Debe haberse estrellado a una velocidad tremenda. No sé qué aleación puede ser. Es como si aplastáramos una lata de cerveza. Debió caer a plomo pero no hay ningún cráter. Este no debe de ser el lugar donde se estrelló. Creo que debió caer en otra parte y que los restos se esparcieron. La pieza es demasiado grande para transportarla a un laboratorio. El equipo decide separarse y rastrear el desierto en busca de trozos menores. No solo estamos buscando piezas de avión podríamos encontrar otras cosas. No se puede asegurar que lo que encontremos esté limpio así que tendremos que ser cautos. Si descubro una pieza extraña no debo tocarla antes de someterla a examen con un contador geyser. En el desierto de Nevada se realizaron muchas pruebas atómicas. La 30 kilómetros al norte de Las Vegas. El equipo de investigación se encuentra cerca del Área 51 tratando de averiguar si lo que vieron Leo y Nazar era real. Peter Merlin es historiador de la era aeroespacial y experto en el programa de aviones experimentales del gobierno estadounidense. Mark Easter es director de Relaciones Públicas Internacionales de Mutual UFO Network o MUFON el organismo civil de investigación de ovnis más importante del mundo. Mark pretende hacer una vigilancia intensiva del cielo durante 48 horas en busca de actividad. Para ello utilizará una serie de cámaras trampa. Estamos en la autopista 375 nos dirigimos a Ground Lake Road cerca de aquí. No vamos a colocar las cámaras donde cualquiera las pueda ver sino en algún lugar recóndito del desierto. Las dejaremos por aquí así habrá menos posibilidades de que las vean extraños. Funcionarán durante 48 horas y luego veremos qué han grabado. Cámara trampa a unos 200 kilómetros al norte de Las Vegas. Tres cámaras especiales ubicadas en el área 51 grabarán cualquier movimiento que se produzca en el cielo durante 48 horas. Las cámaras son impermeables y están diseñadas para responder ante cualquier variación de luz. Además, su tecnología de infrarrojos les permite capturar imágenes durante la noche. Pero penetrar en un coto de la administración no es tarea fácil. Casi inmediatamente el equipo se topa con problemas. Parece que viene hacia aquí o se queda donde está. Pues no lo sé, no sé qué va a hacer. Nuestro equipo ha viajado al desierto de Nevada con la esperanza de desvelar lo que el gobierno estadounidense sabe sobre ovnis y la vida alienígena. durante siglos los avistamientos de ovnis han acompañado nuestra historia. Incluso quizá existan pruebas de que algunas civilizaciones antiguas fueron visitadas por alienígenas. En Perú figuras gigantescas de animales y extraños seres fueron talladas en pleno desierto sobre una superficie de más de 500 pero creo que están haciendo pruebas de todo tipo. Después de colocar las cámaras trampa el equipo de investigación se acerca al perímetro del área 51 para tratar de inspeccionar la base. No existe una entrada oficial al área 51 pero si alguien se acerca hasta allí se le invita claramente a marcharse. Hay señales de prohibido el paso y unos postes color naranja advierten de una frontera que de otro modo resultaría inapreciable. El equipo de investigación está siendo vigilado. Tienen cámaras remotas no necesitan estar cerca de nosotros para vigilarlos están atentos por si traspasamos la línea no sé qué tipo de información obtendrán pero seguro que pueden leer hasta las matrículas. Un cuerpo de seguridad privada vigila el área 51 y tiene autorización para detener a cualquiera que entre en ella. El equipo de investigación decide intentar acceder por otra puerta. Parece que viene hacia aquí o se queda donde está. Pues no lo sé no sé qué va a hacer. Está allí quieto mirándome o mirando hacia aquí. Easter y Merlin se dan cuenta de que para investigar el área 51 tendrán que emplear otra estrategia. En el siguiente intento podrían encontrarse con otro impedimento o incluso ser detenidos. Sinceramente esto no tiene buena pinta. En este programa pretendemos averiguar lo que esconde la base militar más secreta de Estados Unidos. Muchos creen que las autoridades tratan de proteger los descubrimientos que se han hecho sobre tecnología y formas de vida alienígenas. También tratamos de confirmar que en esta zona de pruebas militares perdida en el desierto ocurren cosas extrañas a las que no se ha dado ninguna explicación. 4 de abril de 2006 sur de California. Nuestro equipo se adentrará en el desierto de Nevada tratando de resolver el enigma del área 51 y su posible vinculación con los extraterrestres. Este piloto comercial cree que la actividad de dicha base está dedicada a reproducir la ingeniería alienígena. Este piloto de la Fuerza Aérea dice que ha estado a 10.000 metros de una nave alienígena. Y estos investigadores tratan de conseguir más información usando una lente de extraordinaria potencia para observar la base. Tikabu a 42 kilómetros al este del área 51. El equipo ha ascendido 2.400 metros para conseguir las mejores imágenes que jamás hayan tomado del área 51. Helicópteros y aviones de reconocimiento han estado vigilándoles. Parece confirmarse que hay algo que las autoridades quieren ocultar. Ahí está. Lo que tú querías ver. El área 51. El equipo observa las imágenes de la base obtenidas por satélite. Las comparan con las que han grabado por medio de la lente de alta definición. Si hubiera nuevas instalaciones se demostraría que el área 51 está en plena actividad. Sabemos para qué se utiliza la mayoría de esos hangares. Cuanto más sepamos sobre la base más estaremos cerca de la verdad. el equipo examina el recinto mediante la poderosa lente. En el monitor aparecen muchos edificios y pistas pero no personas ni tampoco coches. Entonces Glen Campbell observa algo. Parece una construcción nueva. No la había visto antes. ¿Para qué crees que servirá? Es grande. ¿Para qué querrán un hangar así? Campbell descubre un gran hangar que parecía mucho más pequeño en la foto del satélite. Si hay algo nuevo quiere decir que también hay un programa nuevo. ¿No es así? parte del sistema del Área 51. Se ha dicho que esta red incluye el Centro de Pruebas Submarinas del Atlántico AUTEC en el que la marina evalúa tecnologías vanguardistas. La base está ubicada frente a la península de Florida en la isla Andros en las Bahamas. Disponen de un laboratorio natural para tecnología subacuática. Los submarinos son un buen ejemplo de ovnis porque un ovni es algo así como un submarino salido del mar y que recorre en espacios. Uno de estos lugares que según se dice pertenecía a la red de bases secretas está a 1300 kilómetros del Área 51 en Green River, Utah. A finales de la década de los 90 se dijo que el Área 51 empezaba a estar amenazada por los numerosos buscadores de alienígenas. El gobierno optó por tomar medidas. Glenn Campbell ha pasado 15 años investigando las bases militares del desierto de Nevada. Trata de comprobar si en efecto sus instalaciones están vinculadas a una red de investigación de ovnis. Bueno, yo diría que estamos llegando a lo que parece una puerta. Es el complejo principal de la supuesta base de lanzamiento, el corazón de la base. Voy a echar un vistazo. En otro tiempo las instalaciones formaron parte de un centro para pruebas con misiles llamado White Sands. Hemos llegado justo cuando se está levantando una tormenta proveniente del oeste. Creo que esto es el complejo central de lanzamiento. Parece la plataforma principal. No sé muy bien qué será esto. Hay una puerta de acero grande y vieja. Glen ha encontrado lo que parecen ser unas instalaciones militares abandonadas. Hay desechos y cables por el suelo. Pero lo importante es que no hay rastros de una supuesta actividad alienígena ni de cualquier otro tipo de actividad científica. Hay varios edificios misteriosos pero este en concreto no conserva ninguna infraestructura y tampoco hay actividad ni ningún tipo de movilidad. El edificio penetró unos dos metros en la habitación e iluminó el quintel de la puerta. No sé lo que hacen en el área 51 pero creo que están haciendo pruebas de todo tipo. Después de colocar las cámaras trampa el equipo de investigación se acerca al perímetro del área 51 para tratar de inspeccionar la base. No existe una entrada oficial al área 51 pero si alguien se acerca hasta allí se le invita claramente a marcharse. Hay señales de prohibido el paso y unos postes color naranja advierten de una frontera que de otro modo resultaría inapreciable. El equipo de investigación está siendo vigilado. Tienen cámaras remotas no necesitan estar cerca de nosotros para vigilarlos están atentos por si traspasamos la línea no sé qué tipo de información obtendrán pero seguro que pueden leer hasta las matrículas. Un cuerpo de seguridad privada vigila el área 51 y tiene autorización para detener a cualquiera que entre en ella. el equipo de investigación decide intentar acceder por otra puerta. Parece que viene hacia aquí o se queda donde está. Pues no lo sé no sé qué va a hacer. está allí quieto mirándome o mirando hacia aquí. Easter y Merlin se dan cuenta de que para investigar el área 51 tendrán que emplear otra estrategia. En el siguiente intento podrían encontrarse con otro impedimento o incluso ser detenidos. Sinceramente esto no tiene buena pinta. en este programa pretendemos averiguar lo que esconde la base militar más secreta de Estados Unidos. Muchos creen que las autoridades tratan de proteger los descubrimientos que se han hecho sobre tecnología y formas de vida alienígenas. También tratamos de confirmar que en esta zona de pruebas militares perdida en el desierto ocurren cosas extrañas a las que no se ha dado ninguna explicación. Edward o Mufon el organismo civil de investigación de ovnis más importante del mundo. Mark pretende hacer una vigilancia intensiva del cielo durante 48 horas en busca de actividad. Para ello utilizará una serie de cámaras trampa. Estamos en la autopista 375 nos dirigimos a Brown Lake Roa cerca de aquí. No vamos a colocar las cámaras donde cualquiera las pueda ver sino en algún lugar recóndito del desierto. Las dejaremos por aquí así habrá menos posibilidades de que las vean extraños. Funcionarán durante 48 horas y luego veremos qué han grabado. Cámara trampa a unos 200 kilómetros al norte de las vegas tres cámaras especiales ubicadas en el área 51 grabarán cualquier movimiento que se produzca en el cielo durante 48 horas. Las cámaras son impermeables y están diseñadas para responder ante cualquier variación de luz. Además su tecnología de infrarrojos les permite capturar imágenes durante la noche. Pero penetrar en un coto de la administración no es tarea fácil. Casi inmediatamente el equipo se topa con problemas. Parece que viene hacia aquí o se queda donde está. Pues no lo sé no sé qué va a hacer. Nuestro equipo ha viajado al desierto de Nevada con la esperanza de desvelar lo que el gobierno estadounidense sabe sobre ovnis y la vida alienígena. Durante siglos los avistamientos de ovnis han acompañado nuestra historia. Incluso quizá existan pruebas de que algunas civilizaciones antiguas fueron visitadas por alienígenas. En Perú figuras gigantescas de animales y extraños seres fueron talladas en pleno desierto sobre una superficie de más de 500 kilómetros cuadrados resultando visibles sólo desde el aire. Se las conoce como las líneas de Nazca y fueron realizadas hace más de 3.000 años. Algunos creen que son antiguas pistas de aterrizaje de los alienígenas. Las líneas de Nazca son guías para encontrar el camino hacia la llanura de Nazca. Estas marcas cuyo tamaño varía entre decenas y cientos de metros muestran direcciones donde podrían aterrizar las naves alienígenas. El equipo científico ha recibido la pieza hallada en el desierto. El doctor Jerry Delaine del laboratorio de la Universidad de Rogers supervisará las pruebas. Usará una microsonda electrónica, un aparato que puede determinar casi el 100% de los elementos que componen cualquier objeto. Así sabrá si contiene algo extraterrestre. Hay rastros que definen muy bien el paso a través de la atmósfera terrestre. Cualquier cosa que atraviese la atmósfera, ya sea una roca del tamaño del pulgar o una nave estación, se calienta e interactúa con ella. La microsonda genera un rayo electrónico que, a su vez, genera rayos extra que nos dirán cuál es la composición de la muestra. La información es comprobada en un ordenador que identifica la composición química de la muestra. ¿Qué tenemos? ¿Qué es lo que contiene? Vaya, no es lo que yo esperaba. La verdad es que se trata de una aleación terrestre muy corriente. Latón. Este objeto es obra del hombre. Debió pertenecer a algún vehículo. Puede que fuera un vehículo agrícola. o quizá militar, no lo sé. Pero todo parece indicar que es obra del hombre, algo de origen terrestre. El equipo expedicionario sigue investigando. Las grabaciones de las cámaras podrían haber proporcionado alguna prueba mientras los investigadores ascendían a Tikabupito. Parece una construcción nueva. No la había visto antes. No he visto esto aquí antes. Nuestro equipo se adentrará en el desierto de Nevada tratando de resolver el enigma del Área 51 y su posible vinculación con los extraterrestres. Este piloto comercial cree que la actividad de dicha base está dedicada a reproducir la ingeniería alienígena. Este piloto de la Fuerza Aérea dice que ha estado a 10.000 metros de una nave alienígena. Y estos investigadores tratan de conseguir más información usando una lente de extraordinaria potencia para observar la base. Tikabupito a 42 kilómetros al este del Área 51. Ya ha dado tres vueltas al cerro. Me pregunto si sabe que estamos aquí. Debe de estar vigilándonos. El reactor hace varias pasadas. Está descendiendo mucho. Vuela muy bajo hacia aquel valle. Fijaos. Parece que el equipo de investigadores está siendo vigilado. ¡Viene por allí! ¡Ya está ahí! ¡Vamos! ¡Vamos! Un helicóptero militar aparece súbitamente para observar más de cerca. Vienen a por nosotros. ¿Está rodeando el monte? Creo que sí. Debe de ser por nosotros. Tiene que ser por nosotros. No hay duda. Viene a por nosotros. El helicóptero es un Black Hawk y no lleva insignias. Es el modelo de helicóptero usado por las fuerzas especiales. Antes no nos habían molestado nunca. No sé si vendrá alguien hasta aquí para hablar con nosotros. Cuando bajemos puede que nos esté esperando el sheriff local. ahí viene el helicóptero. Está justo sobre Picaboo Peak. Ha venido para vigilarnos. No hay otra explicación. El helicóptero da vueltas durante 20 minutos y luego desaparece tal y como apareció. Sinceramente esto no tiene buena pinta. El equipo científico ha recibido la pieza hallada en el desierto. El doctor Jerry Delaine del laboratorio de la Universidad de Rogers supervisará las pruebas. usará una microsonda electrónica un aparato que puede determinar casi el 100% de los elementos que componen cualquier objeto. Así sabrá si contiene algo extraterrestre. Hay rastros que definen muy bien el paso a través de la atmósfera terrestre. Cualquier cosa que atraviese la atmósfera ya sea una roca del tamaño del pulgar o una nave estación se calienta e interactúa con ella. La microsonda genera un rayo electrónico esperanza de desvelar lo que el gobierno estadounidense sabe sobre ovnis y la vida alienígena. Durante siglos los avistamientos de ovnis han acompañado nuestra historia. Incluso quizá existan pruebas de que algunas civilizaciones antiguas fueron visitadas por alienígenas. En Perú figuras gigantescas de animales y extraños seres fueron talladas en pleno desierto sobre una superficie de más de 500 kilómetros cuadrados resultando visibles sólo desde el aire. Se las conoce como las líneas de Nazca y fueron realizadas hace más de 3.000 años. algunos creen que son antiguas pistas de aterrizaje de los alienígenas. Las líneas de Nazca son guías para encontrar el camino hacia la llanura de Nazca. Estas marcas cuyo tamaño varía entre decenas y cientos de metros muestran direcciones donde podrían aterrizar las naves alienígenas. En los años inmediatamente posteriores a la Segunda Guerra Mundial los avistamientos de ovnis se multiplicaron. El más famoso incidente de la historia en cuanto a encuentros con alienígenas se produjo en 1947 en Roswell, Nuevo México. Se dijo que el ejército había recuperado un platillo volante que se había estrellado en un rancho cerca de esta localidad. Fue entonces cuando surgieron los rumores acerca de la actividad secreta del ejército en la zona. Se recuperaron piezas e incluso cadáveres y el ejército se ocupó de silenciarlo. No sabemos si los diferentes gobiernos han guardado celosamente la información referida a los ovnis pero sí sabemos que la administración estadounidense no ha desclasificado sus archivos. En el año 2008 el gobierno británico sí hizo pública su documentación y resultó sorprendente. Se habían registrado miles de avistamientos de ovnis para los que no había explicación. Uno de los casos más sorprendentes es el del piloto de la Fuerza Aérea Norteamericana Milton Torres. En 1957 Torres estaba destinado en una base de la RAF en Leeds Inglaterra. Hasta hace muy poco no tenía autorización para contar su experiencia. Me ordenaron que despegara inmediatamente. Se trataba de algo infrecuente. Era una misión con fuego real. Es decir Milton tenía orden de disparar contra aquello que pudiera. Actualmente el Área 51 mantiene una gran actividad incluso ha aumentado su superficie. Se han construido nuevas pistas y andares lo cual demuestra que hay muchos programas en curso. El Área 51 era una base de pruebas para armamento secreto. Eso es todo lo que sabemos y eso es lo que sabemos. es lo que nos dicen los datos que tenemos. Pero otros creen que la cuestión del armamento secreto no es más que una cortina de humo para ocultar la verdad. En 1989 empezaron a conocerse detalles sobre un programa que iba más allá de los aviones espía. Es una enorme base subterránea y en ella experimentan con alienígenas. Es cierto aunque resulte difícil de creer allí hay alienígenas sin duda. Si pudiéramos ver lo que están haciendo estoy segura de que nos quedaríamos boquiabiertos. Probablemente no entenderíamos sus métodos ni tampoco comprenderíamos la tecnología que manejan. un equipo de investigación tratará de comprobar si efectivamente este recinto es una tapadera de la administración estadounidense. Buscará pistas de avistamientos de ovnis en el desierto que rodea el área 51. Para conseguirlas visitará los lugares donde supuestamente se produjeron accidentes. Pete, creo que hemos encontrado algo. El equipo científico examinará los fragmentos de metal hallados para averiguar si provienen de nuestro planeta o no. ¿Qué habéis encontrado? Un antiguo piloto de la Fuerza Aérea estadounidense afirma que el gobierno trata de ocultar que se han mantenido contactos con alienígenas. Me dijeron que no se lo podía contar a mi mujer ni a mi comandante. No se lo podía decir a nadie incluyendo a mis compañeros. El equipo de investigación situará cámaras alrededor de la base e investigará las anomalías que surjan en el desierto. Usará una lente de telefotografía muy potente para explorar el área 51. Nuestros investigadores examinarán nuevos recintos para saber si el gobierno ha trasladado a otro lugar sus experimentos con alienígenas. el área 51 ha funcionado en secreto durante décadas. el área 51 de la base yendo.